amigos donde creen que me encuentro estoy en el convivio privado de los empleados de de cosco y vean se hizo se armó un concurso verdad fue concurso de distraja y pueden aquí tenemos uno de quienes disfrazada de catrina de catrina con su corona vean esta amiga vea qué hermoso vestido sin lugar a dudas es de chiapas verdad sin lugar sin lugar a dudas a saber quiero ver tu maquillaje órale qué padre quién te ayudó a maquillar mis sobrinas tus sobrinas ahí está me imagino que ganaste algún lugar ahorita nos dices vean amigos esta otra amiga está en exclusiva para mí nos están dando todos los detalles de amigo qué bonito maquillaje todo este vestuario amiga viene en concepto de maíz verdad de maíz una catrina poblana pues el maquillaje es tipo talavera tipo talavera órale qué padre vean amigos pues este es el vestuario de la catrina de talavera poblana ahí está con puro maíz muy bien luego tenemos aquí a la siguiente vean no es un concurso aquí en cosco angelópolis vean qué bonito traje tu maquillaje quién te lo hizo tú y tú te lo hiciste ok y tu traje de qué consta porque son de puros materiales reciclados exactamente el objetivo de reciclar entonces es de materiales que encontramos aquí en la tienda cuando los cartones que llegamos a ocupar de los artículos pues lo ocupamos las revistas que nos proporciona para ver los productos es igual órale y todos prácticamente están reciclados todos los trajes ok sigue nuestra amiga vean amigos este traje también con materiales reciclados con bolsas de basura con bolsas de basura bien amigos con bolsas de basura de costco que se han comprado años atrás todo esto es reciclable no se tiraron y obviamente tú los utilizaste para tu vestuario ok va que va bien amigos su capa todo esto su vestido vean qué bonito parece tehuana vean amigos este vestido este outfit vean tu maquillaje quién te lo hizo tu nombre se ve genial el sombrero todo es con materiales reciclados también el tuyo si es correcto ok con hojas de tamal gallantina periódico frijol un poquito de estas cositas mira ahí el detalle bien amigos ahí están todos los frijol color negro exactamente vean su sombrero y las hojas de de tamal vean ahí está la vuelta vean amigos qué creatividad aquí en cosco angelópolis se hizo el concurso interno de los empleados verdad de cosco muy bien y me colé vean amigos este este outfit el maquillaje quién te lo hizo yo me lo hice ahora leen como casi dos horas en hacer dos horas para incrustarte toda la pedrería todo y el vestido ahora le nada qué padre ahí está que chido así que chido vean aquí tenemos a otro catrín tu maquillaje quién te lo hizo mi hijo en la mañana tu hijo cuantos años tiene tu hijo 16 pues cuando tienes tú un catrín mega joven con un mi hijo ya bien grandote muy bien vean todo el concepto del sombrero de quién fue la idea de tu esposo ahora de que original y tu traje de catrín con esa incrustación con flores vean tiene cráneos calaveras todo todo muy muy padre ok muy bien ahí está vean qué bonita pareja ahora le tú traje también es reciclado de basura comparto las flores donde papel crepe esta es una diadema que tiene en mi casa las florecitas que hay de los recuerdos y los floreros y todo lo de adentro de la falda es de cartón de cartón reciclado vean amigos con puras bolsas de basura negras y obviamente vean todo todo el vuelo todo lo largo quien te ayuda a armar tu vestido tú solita ok muy bien felicidades muy muy bonito de amigos aquí tenemos al charro negro quien le hizo su maquillaje usted no lo maquillaron ahí está y usted viene de charro negro bien amigos ahí está el charro negro aquí en cosco angelópolis muy bien amigos pues así terminamos este recorrido por estos vestuarios aquí en cosco angelópolis me dejaron entrar hasta la cocina muchas gracias qué bueno que los encargados de cosco aquí en gelópolis hagan este pues este concurso verdad porque fue concurso ya no puedo grabar de adentro donde anduve porque pues es muy privado no saben lo que están comiendo bien rico pero bueno vean estos son los vestuarios que obviamente son fueron los que más resaltaron sale nos vemos estamos en cosco angelópolis vaya amiga bye